Laura, Joaquín, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir, Jorge. Y diversas cuestiones para dialogar, ¿no? El tema inmobiliario siempre es interesante, sobre todo en este momento que se está empezando a discutir el tema de la reforma de la ley de alquileres de nuevo. Pero eso lo vamos a dejar para enseguida, porque más allá de eso que no deja de ser interesante, hay una campaña que han lanzado ustedes desde el colegio, justamente, que tiene que ver y que está dirigida a la ciudadanía a que tome ciertos recaudos, ¿no? Cuando va a realizar una operación inmobiliaria, precisamente. Exactamente, Joaquín. Como bien decís, el Colegio de Corredores Público Inmobiliario de la provincia de Mendoza, en último tiempo registró muchísimas denuncias por el corretaje ilegal. Tanto es así que el colegio comenzó a trabajar rápidamente en este tema para concientizar a la sociedad y tratar de acercar algunas herramientas, sobre todo lo que es el asesoramiento gratuito que brinda nuestro colegio a la hora de realizar una operación ya sea compra-venta o bien cuando se realiza también un alquiler. Sobre todo hemos recibido muchísimas denuncias por el corretaje ilegal sobre el ejercicio de los alquileres, donde nos hemos encontrado con personas que han alquilado hasta cinco o seis veces el mismo inmueble en el día y después, lógicamente, el cliente queda estafado. En una palabra, porque, bueno, ese inmueble no existe o bien lo hacen incurrir en el incumplimiento. Le piden una documentación, le piden otra, algo que no es serio y que a veces por ahí está bueno que la sociedad comprenda que a veces las inmobiliarias somos el nexo para poder acercar las partes, tanto sea locador como locatario, como así también en lo que es la compra-venta, y que no deben tener ningún tipo de temor, por todo lo contrario, siempre tiene que resguardar sus ahorros sobre un profesional que sea matriculado del colegio, ¿no? Bueno, eso último que acaba de decir es trascendental, que el profesional sea matriculado, ¿no? O sea, que exhiban la matriculación correspondiente para evitar en el futuro tener posibles dolores de cabeza. Exactamente. Siempre la persona debe requerir la matrícula habilitante que el colegio otorga. Ahora, recordemos que todos los corredores inmobiliarios que están hoy bajo la matrícula del colegio, previo a esto, han sido estudiados en una facultad, luego de ese título que ha obtenido, el colegio lo ha validado y ha matriculado ese profesional. Por eso está activo y además de eso, el colegio permanentemente le está ofreciendo a ese matriculado toda la información del orden legal para que pueda trabajar con todas sus herramientas de manera ordenada, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y a ver, es fácil, porque a ver, parece como obvio si se quiere en cierto punto lo que dice, pero bueno, a la vez si lo dicen es porque han detectado problemas en la temática y no una ni dos, sino que varias, ¿no? ¿Han detectado mucho, por ejemplo, en el último tiempo de este tipo de cuestiones? Sí, muchísima gente que está abordando, digamos, el corretaje ilegal, sobre todo en las redes sociales, donde uno aprecia, digamos, las publicidades y que a veces son engañosas. Esto está penado por la ley. Todo lo que es publicidad engañosa está penado por la ley, por eso es un tema muy delicado, por el cual uno a veces dice, bueno, voy a alquilar una casa, o voy a alquilar un local comercial. Bueno, hay que saber que detrás de esa persona que está ofreciendo el producto debe ser una persona profesional, debe ser una persona seria, que tiene, digamos, el compromiso serio, moral y ético para poder desarrollar esa operación. Y que el día de mañana, si comete una infracción, atrás de él lo respalda un colegio para que ese cliente pueda denunciarlo, porque también le caben penalidades a ese matriculado si la operación no fue válida, si la operación no resultó conforme al marco jurídico legal. Entonces, es muy importante que la gente tome conciencia de que debe realizar las consultas, ya que también son gratuitas. Nosotros ofrecemos una nómina de matriculados dentro de la página del colegio, pero si por ahí no es posible que puedan averiguarlo sobre esa página del colegio, nuestro colegio funciona en la calle de los franceses 233 de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y podrá esa persona averiguar si la persona que está ejerciendo el corretaje o que le está ofreciendo una propiedad realmente corresponde o está dentro de la nómina de matriculados que el colegio tiene. ¿Se acerca directamente o hay que pedir algún turno anticipado? No, se puede acercar directamente y consultar. Como así también puede consultar cualquier otro tipo de inquietud que tenga sobre, por ejemplo, la nueva ley de alquileres, que también hay muchas dudas, eso recién también hacía un poquito de hincapié. Como así también cualquier otro tipo de asesoramiento que sea del orden legal dentro del marco jurídico que nos compete, nosotros lo asesoramos con todo gusto. Bien. ¿Los franceses dijo? Repita la dirección. 233 y funcionamos de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. ¿Y la página que mencionaba para que se consulten los matriculados ahí? www.ccpim.com.ar Bien. Dentro de esa página va a encontrar la nómina de matriculados. Perfecto, perfecto. Bueno, Jorge Altamirano, delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios, con él estamos hablando. Jorge, bueno, y dejando en claro este tema entonces, ahora sí hablamos de la nueva ley de alquileres, o de la reforma en realidad de la ley de alquileres que se está empezando a discutir nuevamente, producto de que no ha dado resultados, la que se modificó precisamente, ¿no? ¿Estaba Macri como presidente cuando se modificó? Bueno, comenzó en el mandato de Macri, y se sancionó en el actual gobierno. Bien. Siempre se dijo desde un principio, como sector inmobiliario, en forma conjunta con COFESI, que es la Confederación de Colegios a nivel nacional, nuclea más de 30 colegios, que esta ley por ahí no iba a ser beneficiosa para las partes, ya se le anticipaba en ese entonces a ambos gobiernos el de turno de ese momento y el de turno actual, por lo cual recién en este tiempo nos han venido a hacer un guiño, digamos, y a reconocer que por ahí hubo un error en el sancionamiento de esta nueva ley, porque lo hemos reflejado en el mercado, vemos que todos los propietarios que tenían inmuebles, la gran mayoría los retiró del ofrecimiento, lo cual causó un déficit habitacional en el sector, y eso hizo que los precios de los pocos alquileres que quedaran se elevaran, y bueno, hoy por hoy, si tomamos en cuenta que una familia tipo busca una casa, dos habitaciones, un baño, cocina, comedor, es muy raro encontrarla, es dificilísimo poderla encontrar. Y cuando se encuentra o se desocupa, tiene valores bastante sobrevaluados. Bien. Ahora, los principales problemas, ¿por dónde pasaron en esta ley que se modificó? Bueno, esta nueva ley del Quileres tiene 24 artículos, pero solo dos fueron los que más perjudicó al sector. Uno fue el plazo, que pasó de los dos años con la antigua ley, a los tres años, que es la ley actual, y los incrementos, que antiguamente eran de manera semestral, y hoy son de manera anual. Donde también, aparte de eso, el gobierno interviene en el segundo y tercer año con el incremento para los aumentos de los contratos locativos. Bien. Esto hizo también que, bueno, hoy estamos con un 53% aproximadamente, para el inquilino también sea dificultoso, porque... 53%, perdón, cuando, por ejemplo, ahora en mayo se cumple un año de contrato, y el ajuste, en todos los casos, está siendo arriba del 50%, producto de la inflación, y todas las cuestiones, las variables que hay, ¿no? Claro, porque es una combinación, este incremento, de lo que es el salario vital y móvil, y la inflación del país. Entonces, estamos por arriba de un 50%, un 53% básicamente, por lo cual a ese inquilino se le dificulta muchísimo pasar de un escalón al otro, y esto, bueno, crea también una certidumbre, digamos, para ambas partes, porque el propietario, un poco como que viene a decir, bueno, me estoy recuperando, y el inquilino es como que me cuesta un montón pasar de este escalón al otro, creo que voy a rescindir el contrato. Entonces, es un mix de cuestiones que hay que tratar también de resolverlas de manera autónoma al contrato, que a veces se está haciendo, digamos, una renegociación de los acuerdos firmados, ¿no? Y ahora digo, en el marco, bueno, de esto, entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder desde el punto de vista de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora que se está discutiendo nuevamente este tema, a ver si se modifica de nuevo, porque reconocieron que no dio resultado? ¿Qué es lo que tendría que pasar para no caer en estos inconvenientes? Básicamente, lo que tiene que ajustar el gobierno es el plazo, volverlo de los tres años a los dos. ¿Por qué? Porque se hace un periodo muy largo y muy previsible, digamos, difícil de calcular en cuanto a lo que son los incrementos anuales y justamente los incrementos que en vez de que sean anuales, comiencen a ser como eran antes, semestrales, y hubo de común acuerdo entre las partes, porque lógicamente los contratos cuando se firman se firman para respetarlos. Cuando tenemos un incremento del 53% y el inquilino no lo puede pagar, lo hacemos caer en el incumplimiento, entonces tiene que rescindir el contrato, no funciona. ¿Qué tiene que hacer cuando rescinde el contrato? Tiene que pagar las penalidades previstas por la misma ley, entonces es todo un problema y es lo que se reclama como sector. Nosotros lo único que reclamamos es que bajen de los dos años a los tres y que los incrementos sean de manera liberada de común acuerdo entre las partes. Que el Estado no inter... Perdón, Laura, ahí te dejo que el Estado no intervenga en definitiva. El Estado no intervenga, exactamente. Bien, perfecto. Exactamente, basándome en ese último punto, digo, si es muy frecuente el común acuerdo entre las partes, si se logra actualmente eso. Sí, siempre y cuando el inquilino sea una persona que esté calificada para, por ejemplo, no caer en los incumplimientos, por ejemplo, el pago de los alquileres, por ejemplo, mantener el inmueble en correcto estado, siempre el propietario evalúa todas estas cuestiones y si lo amerita la situación, renegocia, digamos, ese contrato. Porque le interesa lógicamente que aparte que le pague el alquiler, le cuide el inmueble. Exacto. Sí, perfecto. Bien. Jorge Altamirano, delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Jorge, bueno, y ahora lo que se va a discutir en el Congreso nuevamente, ¿va por ese lado, justamente, desde la ignorancia en el consulto, ¿no? Sí, sí. ¿Va por ese lado o el Estado pretende, más allá de que se modifiquen los plazos, de que la actualización sea semestral y no anual, o el Estado pretende seguir interviniendo, de todas maneras? Lo que hemos tratado de hacer es acercarle al gobierno una batería de ofertas, por así decirlo, para que contemple, digamos, estos dos artículos que estamos tratando de hacerle ver, sobre todo al gobierno, que, ¿por qué? Porque no solamente pasa por un problema de inquilinos, también pasa por un problema de inversores, donde por ahí ese inversor que antes construía propiedades para darlas en locación, hoy está fuera del juego, y eso también hace que fuera de ese juego no haya tampoco mucha mano de obra, mucho empleo, recordemos que esto, la parte inmobiliaria es un rubro que emplea más de 100 rubros a la vez, entonces, ¿qué hemos hecho con este tema? Tratar de acercarle al gobierno herramientas que puedan lograrse que estos inquilinos lleguen a ser propietarios, en vez de pagar una cuota de alquiler puedan esa misma cuota volcarla, digamos, a la compra de su primera vivienda. Bien, ¿y eso cómo se logra, dice? Eso último que dice. Eso a través de un plan que le hemos alcanzado al gobierno y que lo están evaluando para poder llegar a un acuerdo con el sector privado y, por ejemplo, darle a pagar una vivienda a 10 años para que ese inquilino se convierta en propietario. no obstante, para ese inversor desgrabarle, digamos, la parte impositiva en cierto porcentaje para que pueda ese inversor volcar también sus ahorros al mercado y poder construir propiedades, como se hacía antes. Eso es reciente. Esto es reciente, sí. Y las viviendas, digamos, esa vivienda que ustedes buscan que el inquilino la pueda financiar a 10 años, ¿de dónde, digamos, quién aporta? ¿Esa vivienda? Sería una parte del Estado y una parte de la parte privada. Bien. La parte privada en ese caso, ¿le hace quién sería? Los inversores, digamos, serían. Los inversores que teníamos antes de todo este tema porque recordemos que nosotros como sector venimos golpeados desde el año 2019, después producto de la pandemia el mercado se cayó más, después llegó la nueva ley del cleres y se cayó mucho más. Entonces, recordemos que anterior a todo esto se construían casas para dar enlocación, se construían loft, distintas viviendas que el inquilino podía tener la posibilidad de elegir una propiedad y los precios. Hoy no la tiene. ¿Pero por qué? Porque lógicamente el gobierno tiene un déficit habitacional y porque lógicamente los inversores están retirados de este tipo de políticas porque no les conviene. Entonces, bueno, al acercarle al gobierno este tipo de herramientas que permita acercar la parte privada y funcionarla con el Estado, estamos intentando de que los inquilinos vuelvan otra vez a lo que era la antigua ley para crear una previsibilidad y que los inversores vuelvan otra vez a volcar sus ahorros al mercado y poder construir más propiedades. Bien. ¿Notaron, retomando lo que estábamos hablando recién, de que el Estado no tendría que intervenir en los contratos y demás cuestiones, notaron este último año o año y pico desde que se empezó a implementar, porque, ¿cuánto tiempo lleva implementándose la nueva ley de alquileres? Y la nueva ley de alquileres se aprobó en julio del 2020. Ah, o sea, casi dos años en realidad. Bueno, en estos casi dos años notaron que muchos propietarios decidieron directamente dejar de poner en alquiler sus viviendas por ahí tratando de optar por vender, por ejemplo. Es lógico, muchos propietarios migraron sus propiedades a la venta que hoy, bueno, vemos en el mercado local muchísimas propiedades con un cartel de venda, ¿no? Y otras tantas aprovecharon los propietarios para o alquilarlas o hacer anticipos de herencias también. Se desarrolló mucho en el último tiempo esas variantes. Y bueno, en el mercado se ha visto resentido porque al no haber una oferta continua los inquilinos tampoco tienen como elegir digamos una vivienda para poder desarrollar digamos su vivencia, ¿no? Bien, está en el Congreso actualmente en discusión, ¿no? La reforma de la ley. Claro, exactamente, se ha acercado recientemente, la semana pasada fue la última reunión que se tuvo con una comisión que ha creado el gobierno y bueno, se está evaluando en teoría dentro de 30 días deberíamos tener una respuesta, no depende de nosotros, depende del Estado, así que estamos a la espera de ese resultado, ¿no? Correcto. Bueno, Jorge, muy claro ha sido para cerrar repitamos muy brevemente lo que hablábamos al principio saliendo de lo de la ley de alquileres, ¿no? Digo, cualquier operación inmobiliaria que uno vaya a realizar que quede claro asesorarse con un profesional matriculado, ¿no? Siempre, siempre que vayan a desarrollar una compra, una venta, que vayan a realizar un contrato de locación, que quieran tasar su propiedad, háganlo con un profesional matriculado, si no tienen con quien asesorarse, háganlo en nuestro colegio que queda en la calle de los franceses 233 y funcionamos de lunes a viernes de 9 a 13 horas y las consultas son gratuitas. Bien, y eso es importante, son gratuitas. Gratuitas, sí, totalmente. Nosotros queremos que la gente tome conciencia de que existe una ley, de que hay inmobiliarias que trabajan muy bien y que se encargan digamos de mediar entre las partes y que sobre todo detrás de ello hay un colegio que los regula y cuando hay personas que ejercen el corretaje ilegal no tienen digamos la matrícula, después no hay manera de poderles denunciar, de poderles verificar cuál fue la falencia de esa estafa, entonces es muy importante que la persona elija un profesional matriculado por el colegio. Bien, dijo los franceses 233 y estamos de lunes a viernes de 9 a 13 horas. ¿Y la página? www.ccpim.com.ar ¿El PIM con Y? No, ¿Y latina? Y latina, porque significa Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, si están abreviadas, son las iniciales. Perfecto. Bueno, Jorge, muy claro en los conceptos, le agradecemos la visita a Otra Mirada. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, Lorena y Joaquín, gracias por la invitación. Jorge Altamirano, delegado en la zona sur del Colegio de Corredores Inmobiliarios, visitó hoy Otra Mirada.